Cada fallo, cada imprecisión Cada detalle, todo bajo control Cada cierto, cada aproximación Cada escena, bajo supervisión La casualidad, se puso el disfraz De una mariposa, que al vuelo se entregó Soltando su efecto, nos acarició No imaginas cómo sería yo Si hubiera esperado, segundo más el amor Ni mis gestos, ni mi propia amor Ni mis besos, que serían hoy de los dos La casualidad, se puso el disfraz De una mariposa, que al vuelo se entregó Soltando su efecto, nos acarició La casualidad, se puso el disfraz De una mariposa, que al vuelo se entregó Soltando su efecto, nos acarició Si quieres venir, conmigo a buscar La fórmula exacta de la realidad Intenta escribir, a los demás Recuerda que nadie nos oiga marchar Soltando su efecto, nos acarició Soltando su efecto, nos acarició Acarició La fórmula exacta de la realidad Soltando su efecto, nos acarició Soltando su efecto, nos acarició Soltando su efecto, nos acarició Cuidado as addedo Soltando su efecto, nos acarició Gracias.